5.46 de la mañana, teníamos en estos momentos 12 grados de temperatura y unos cielos más abiertos tal como comenzó el día ayer. ¿Qué es lo que esperamos de cara a las próximas horas? Bueno, pues que haya un aumento de la nubosidad y quizás que deje de algún chubasco que sea más probable en zonas de montaña y con unas temperaturas parecidas a las que tuvimos ayer, temperaturas máximas parecidas, las mínimas ya lo están haciendo. ¡Gracias! 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 8 minutos, tenemos 22 grados de temperatura, se ha cubierto el cielo de nubes medias y con algunos intervalos incluso de evolución que por la zona este de la comunidad sureste está dejando incluso algún chubasco de carácter tormentoso y podríamos poner entre comillas porque el aparato eléctrico que ha dejado es más bien escaso y a lo largo de las próximas horas puede ser que por aquí nos van a esquivar las precipitaciones pero como digo no son descartables que tengamos algún chubasco débil por la zona. 21 horas 18 minutos, vamos con el último corte del día, ya veis que el cielo sigue prácticamente igual que a la última imagen que hemos grabado, quizás con algo más de nubosidad evolucionada hacia el oeste, se han producido algunos chubascos hacia la parte sur oriental de La Rioja, vamos a enfocar para que lo veáis, que tenemos nubes medias y aquí no ha habido nada de precipitación así que tampoco es descartable a lo largo de la noche pero yo lo veo más que difícil, vamos a ver que termina sucediendo. Os dejo todos los datos aquí abajo y que es lo que esperamos de cara mañana, bueno pues de cara mañana a martes esperamos un día parecido al de hoy también con bastante nubosidad, quizás algo menos y las temperaturas parecidas a las de hoy, son días bastante parecidos entre sí y quizás pasado mañana tengamos algo más de inestabilidad de cara al miércoles, vamos a ver que es lo que sucede también mañana de cara a la tarde noche porque quizás aumente la probabilidad de tormentas a última hora pero iremos detallando a lo largo de la jornada, ya que el viento va a ser en altura de componente norte y yo creo que sean más probables estas precipitaciones al sur de la ibérica pero lo iremos detallando como digo en La Jornada de la Baiana. ¡Gracias!